Música Buenas tardes, hoy vamos a hacer calzones rotos Para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes Medio kilo de harina, tiene que ser harina sin polvo y cernida Tres cuartos tazas de azúcar flor Media taza de leche Dos huevos enteros Una pizca de sal Ralladura de medio limón Una cucharada de vainilla 70 gramos de mantequilla o margarina también se puede utilizar Y una cucharada de polvos de hornear Vamos a necesitar aceite para freír también Entonces vamos a comenzar a hacer nuestros calzones rotos Uniendo nuestros ingredientes en un bol grandecito Vamos a agregar la harina Todos los ingredientes secos El azúcar flor Vamos a agregar el polvo de hornear Todo La sal Y vamos a ir agregando nuestros ingredientes líquidos Los huevos Vamos a agregar todo de una vez Ralladura de limón Vainilla Mantequilla Y la leche la vamos a ir agregando gradualmente Dependiendo como nos resulte la masa Porque a veces los huevos son un poco más grandes Y no necesitamos tanta cantidad de leche Entonces vamos a empezar a unir Todos nuestros ingredientes con la manito Que se integren bien Para formar una masa Y vamos a agregar la leche Vamos a ir agregando la leche poco a poco Y vamos a empezar a unir nuestros ingredientes Hasta formar una masa suave Que podamos ulerear después Se está uniendo todo Ya cuando tengan todos los ingredientes bien unidos Vamos a poner la masa en la mesa Para empezar a amasar un rato Y ulerear después Ahí Música 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 Ahora vamos a dar vuelta encima de nuestro mesón Todos los ingredientes para empezar a formar mejor la masa Música 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 No fue necesario poner toda la leche así que la vamos a dejar cobradito lo que nos sobró Música Porque los huevos eran más grandes Música 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 Vamos formando la masa Música 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 Ven que la masa está ya tomando forma Ya se unieron casi todos nuestros ingredientes Y si se les pega un poquito le pueden empolvorear un poquito de harina abajo para que no se pegue Música Seguimos amasando Música 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 Ya está lista nuestra masa Y podemos empezar a estirarla Para formar nuestros calzones rotos La vamos a partir en dos Como el mesón un poquito más pequeño Para empezar a estirarla Con la ayuda de unos leros van a empezar a estirar la masa Para formar nuestros ricos calzones rotos Y ahí la estiran Ven que queda una masa súper ligera y suave Para poder estirarla Y poder cortar nuestros calzones rotos Más o menos que nos quede de unos 3 milímetros más o menos Para cortar los calzones rotos Con la ayuda de un cuchillo Vamos a hacer un rectángulo Para que nos quede más parejito nuestros calzones rotos Ahí Y empezamos a cortar Para dar la forma Tratar de que queden todos del mismo tamaño Cuando ya los tenemos cortados Les vamos a hacer una pequeña incisión en el centro Para poder Dar los vueltas Y hacer un tipo calzón Así Abren el orificio Y introducen la parte hacia adentro Y ahí nos quedan listos nuestros calzones rotos Ven Y ahí nos están quedando Perfectos Ahí Ya cuando los tengamos todos listos Vamos A llevar El aceite al sartén Lo vamos a calentar Y vamos a empezar a freír Vamos a empezar a freír Ahora para freír Vamos a verter el aceite en el sartén La cantidad suficiente Para poder freír nuestros calzones rotos Tenemos que esperar que se caliente Y ahí los vamos a agregar Ahora que tenemos el aceite caliente Vamos a empezar a agregar nuestros calzones rotos Con mucho cuidado Los vamos a freír 30 segundos por lado Y ahí los vamos a ir sacando Con mucho cuidado Ven Ahí están saliendo listos nuestros calzones rotos Ven que es súper rápido freírlos Tienen que freírlos con mucho cuidadito Para que no se vayan a quemar Ahora que ya tenemos listos nuestros calzones rotos Que los freímos Vamos a empolvorear azúcar flor Encima de todos nuestros calzones rotos Para que queden listos Para poder servirlos Ahí, ven que fácil Y ahora pueden disfrutar De estos ricos calzones rotos Vamos a empezar 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 Gracias por ver el video